El Gobierno del Estado de Zacatecas presenta Estos últimos días he anunciado las medidas en apoyo a los contribuyentes vía estímulos fiscales, esto derivado de la contingencia por la pandemia del coronavirus COVID-19. Consciente de la gran responsabilidad histórica, he instruido a mis funcionarios a generar una gran bolsa contingente, siendo esta de 300 millones de pesos, 150 millones en estímulos fiscales que finalmente no serán cobrados, esto en apoyo a la ciudadanía, y 150 millones más que se entregarán en diversos programas de ayuda para mitigar la grave crisis económica que se avecina como resultado de la contingencia en salud. El día de hoy anunciaré a ustedes la bolsa de apoyos económicos que a micro, pequeños y medianos negocios realizaremos, sin dejar a un lado a todos aquellos negocios informales que de la misma manera enfrentan este difícil momento. A continuación, enunciaré de manera genérica, siendo el propio Secretario de Economía, quien nos detallará las particularidades de cada uno. Primero, apoyaremos con una bolsa de 1.5 millones de pesos al sector de los artesanos formales, esto para que puedan continuar con su actividad pese a sus bajas ventas. Segunda medida, con una bolsa de 30 millones de pesos, apoyaremos a más de 4.250 empresas bajo dos vertientes. La primera vertiente, aquellos que generen de uno a dos empleos, se les apoyará con un monto de 6.000 pesos en efectivo. Segunda vertiente, aquellos que cuentan con 3 a 5 trabajadores, se apoyarán con un monto global de 8.000 pesos. Tercera medida, con una bolsa de 40 millones de pesos, el Fondo Plata generará un volumen muy importante de créditos, bajo dos características. La primera, créditos existentes tendrán beneficios en tasas y en plazo. Segunda parte, quienes no tienen un crédito, pues se les podrá otorgar un volumen muy importante, hasta por 125.000 pesos, con periodos de gracia, sin gastos de apertura, la tasa más baja del mercado, que es un 5%, cómodos plazos y mínimos requisitos de apertura. Cuarta medida, se apoyará a un universo de 4.000 comerciantes que transitan en la informalidad con un monto de 3.500 pesos. Los recursos siempre serán limitados, mas nuestra voluntad y compromiso es total con la gente. En próximos días, estaré anunciando una serie de medidas de apoyo para las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, así como programas de apoyo a una parte esencial de nuestro Estado, el campo. Agradezco su atención y me despido, no sin antes recalcar que cada uno de nosotros somos el más importante filtro para evitar la propagación de esta pandemia. Cuidémonos y así cuidaremos a los demás. Recuerda, quédate en casa, lávate las manos, no saludes de mano. El primer filtro eres tú, mantén la sana distancia. La salud es responsabilidad de todos.